de la ciudad de la ciudad. Televidentes y seguidores de CDC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles doce de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en cuatro y cinco. Eso aplica hasta las seis de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó el mayor número de casos positivos de COVID-19 desde que inició en la pandemia en el Cesar. Doscientos cuarenta y ocho es la cifra que tiene en alerta naranja al departamento. A cuatro mil setecientos ochenta y seis asciende el número de contagiados en el departamento de los cuales hay en Valledupar doscientos treinta y dos casos. Hoy reabrió el mercado público y mercabastos con las medidas de bioseguridad para atender a los clientes. Luego del tamizaje masivo que se realizó se detectaron cincuenta y ocho casos de coronavirus. Encadenados a una silla permanecen los profesionales de la salud del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar tras completar hoy diez días de huelga de hambre por los once meses de salarios que les adeuda. El personal asistencial organizará una caravana el próximo viernes que recorrerá varias calles de la ciudad para insistir en el pago de sus sueldos. Dos días de clases virtuales perderán los estudiantes de las instituciones públicas del país debido al paro de docentes que inicia hoy. Los educadores del Cesar se unieron a la manifestación. En defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Está en el zonajero político la terna para escoger al gobernador interino del Cesar, dada la ausencia del titular Luis Alberto Monsalvo. Se da como un hecho el nombre de Wilson Solano en representación del partido de la U y actual encargado del gobierno departamental. Tal como se había anunciado, la terna tendrá a una mujer y es Esther Mendoza Peinado, secretaria de infraestructura, quien iría por cambio radical. Otro nombre que figura es el de Gustavo Aroca Dajil, exalcalde de Chiriguaná, quien tendría el aval del jefe máximo del partido liberal, César Gaviria Trujillo. Así las cosas, el nombre de Arturo Calderón no aparece por ninguna parte. El nombre de Jaime González Mejía vuelve a sonar en Valledupar y no precisamente en el escenario político. El exconcejal y excandidato a la alcaldía de Valledupar fue nombrado como vicerector administrativo de la Universidad Popular del Cesar. OCAD Paz aprobó 10.210 millones de pesos para implementar los sistemas de energía solar fotovoltaica en 12 veredas de Valledupar. Hoy será judicializado Daniel Andrés Iglesias Muñoz por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, sindicado de asesinar a Isaías David Molina Mercado, luego que al parecer cometieron un hurto en el municipio de Bosconia. Uniformados del caula del Ejército Nacional realizaron campañas preventivas contra la extorsión en el barrio La Nevada, ya que en ese sector los comerciantes han denunciado que han sido víctimas de este flagelo.